Continuadores, continuidades, continuidades ¿Estamos? ¿Está yo? ¿Están chicos? ¿Estamos? ¿Estamos eh? ¡Silencio que va a tomar! Arranca el asador, cámara ¡Acción! La canción surge por el estribuido de las pelotas, uva uva y después las fuimos deformando un poquito Tiene una cierta simplicidad el tema original que también te permite complejizarlo con una cierta facilidad No había laburado nunca con los gauchitos, son una masa Y la verdad con ellos está buenísimo porque fue toda una creación ahí que se fue dando aportando ellos, yo y ahí armando nuestros dos mundos que se unieron en esta Un poco de espumoso, de tinto, de blend, rosé El vínculo del vino y la música tiene que ver con el nacimiento de la uva la semida, también el tema de las canciones cómo va creciendo, cómo se va regando y siempre que hay una guitarra y un vinito y siempre que hay un vinito, sale la guitarra ¡Qué más lindo que un vinito con una musiquita! ¡Y viva Grito Cuidado! El vino es un momento de encuentro y la música es un momento de encuentro compartir, disfrutar, fiesta, celebración me parece que va por ahí El vino nos lleva fuera de nuestras fronteras nos hace crecer, nos ayuda, nos junta con personas y eso lo único que hace es enaltecer al ser humano así que es un modo de vida Buen vino, con buena comida, buena compañía acompañarlo de buena música es como el cuadro, la imagen ideal La experiencia es estar acá con la productora Buda que son una masa total tuve la suerte que me hayan seleccionado muy pro todo, muy hermoso, muy cálido Una vez planteada la necesidad de festejar el día del vino argentino surge esta idea de unir a los gauchitos con Alrada en una canción y la idea de generar un producto audiovisual tratar de contar una pequeña historia que tenga que ver con la letra con una frescura, una alegría, una diversión, un encuentro, un festejo comunicar la idea de que el vino se toma como a uno le gusta como uno quiere el gran vigil me dijo Rada no importa como tomes el vino lo importante es que tomes vino si le ponés hielo, si le ponés un chorro de soda si le ponés un poco de gaseosa no pasa nada tomá vino, que es rico y hace bien Gauchito Club habla de la amistad, habla del vino, habla del asado, habla de la montaña y los que somos mendocinos tomamos vino y conocemos que es el vino está bueno también mostrarlo a todo el país parece que es una combinación Gauchito Club, Rada y vino bomba, bomba total estamos súper contentos porque va a estar increíble el resultado porque lo estamos viendo el tema está increíble así que espero que lo disfruten decime si no corté la semana feliz día del vino argentino como humility uba 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 acéter vino para mí kiliv favourite f cot edit 과